Nero Nicolás Maduro, un hombre, un revolucionario a carta cabal, un hombre de una gran experiencia a pesar de su juventud, de una gran dedicación al trabajo, una gran capacidad para el trabajo, para la conducción de grupo, para manejar las situaciones más difíciles, lo he visto, lo hemos visto. ¿Cuántos años tiene tuve canciller, Nicolás? Seis años y tres meses. Seis años y tres meses. ¿Cuánto, cuánto, en cuántas situaciones, en cuántas circunstancias hemos visto, y yo en lo personal a Nicolás, acompañarme en esta difícil tarea, allí en distintos frentes de batalla? Pues queda al frente de la vicepresidencia de la República, ejecutiva de la República, como siempre hemos hecho, en permanente contacto. Pero yo quiero decir algo, quiero decir algo, aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo, debo decirlo. Si, como dice la Constitución, como que dice, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar los pocos días que quedan, ¿cuánto? Un mes. Hoy es, sí, un mes. Un mes. Hoy, treinta y dos días. Y, sobre todo, para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no sólo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que, en ese escenario, que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera, Dios sabe lo que hace, si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón, de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo, al frente de la Presidencia de la República, dirigiendo, junto al pueblo siempre, y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta patria. Yo, algunos compañeros me decían que no hacía falta, o han opinado en estas últimas horas que no hacía falta decir esto, pero, en verdad, yo he podido, desde La Habana, decir, casi todas las cosas que he dicho esta noche, en esta media hora casi. Pero, yo creo que lo más importante, lo que desde mi alma, desde mi corazón, me dicta la conciencia, de lo más importante, o de lo más importante que yo vine aquí, haciendo el esfuerzo del viaje, para retornar mañana, una vez se me concede el permiso, ha sido esto, Nicolás. De lo más importante. De lo más importante. Y, y en cualquier circunstancia, nosotros, debemos garantizar, la marcha de la revolución bolivariana. La marcha victoriosa de esta revolución, construyendo la democracia nueva, que está ordenada por el pueblo, en constituyente, construyendo la vía venezolana, al socialismo, con amplia participación, en amplias libertades, que se están demostrando una vez más, en esta campaña electoral, para gobernadores, con candidaturas por aquí, candidaturas por allá, libertades, en plenas libertades. en el marco de este mensaje, que por supuesto, jamás hubiese querido transmitirle a ustedes, porque me da mucho dolor, en verdad, que esta situación cause dolor, cause angustia, a millones de ustedes, pues, que hemos venido conformando una solidad, un solo ente, porque como, como decíamos y decimos, ya en verdad, Chávez, no es este ser humano solamente, Chávez es un gran colectivo, como decía, el eslogan de la campaña, Chávez, corazón del pueblo, y el pueblo, está aquí en el corazón de Chávez.